Voy a instalar el módulo ZRAM en mi antiguo portátil que tiene un procesador Intel Pentium 4. Y voy a hacer unas pruebas para ver si mejora o empeora el desempeño. Tengo Linux Debian 11 a 32 bits con un procesador Intel Pentium 4 de 2.8 GHz. Y tengo una memoria RAM de 1 GB, aunque efectivo son 872 MB, pues los otros 128 MB se utilizan para el video. Y en ese momento se tiene configurada 1.9 GB de memoria SWAP. Con el comando SWAPON-S se ve que la SWAP está en la partición SDA2. Ok, luego de hacer el update busco ZRAM dando apt-search ZRAM. Y lo instalo dando el comando SWAPT install ZRAM-TOOLS. Terminada esta instalación, que tomó unos 2 minutos, con el comando SUDO ZRAM-CTL, veo que se configuran 256 MB para la ZRAM y se está utilizando el algoritmo LZ4. Y de nuevo, si doy el comando SWAPON-S, se lista tanto la SWAPT que está en la partición SDA2, como la ZRAM que se acaba de instalar, o que se acaba de configurar con 256 MB. Si quisiera modificar el tamaño y el algoritmo para la ZRAM, lo haría editando el archivo ZRAM-SWAP, que está en la carpeta slash etc slash default. Y si quisiera desinstalarlo, es decir, desinstalar ZRAM, lo haría dando SUDO APT REMOVE. Y también con la opción menos menos PURGUE para borrar todos los archivos de configuración. Ok, he hecho tres pruebas de desempeño. En la parte superior izquierda, tengo el sistema con la SWAP en la partición SDA2, es decir, antes de instalar ZRAM. Y a la derecha se está utilizando tanto la ZRAM como la SWAP. Y en la parte de abajo solamente se está utilizando ZRAM, es decir, modifiqué el archivo FSTAP para no utilizar la partición SDA2 como SWAP. O sea, estoy utilizando únicamente la ZRAM de 256 MB. Se dan unos comandos para ver el tiempo de arranque, el uso del procesador, el consumo de la memoria RAM y de la SWAP. Y se abren algunas aplicaciones como GIMP, que es el editor de imágenes, LibreOffice, el writer de LibreOffice, y Firefox para reproducir un video de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!